Otro de los jugadores de los cuales se estima se estaría dando su llegada en el transcurso de los próximos días es Yuriel Selly. Sí, finalmente la novela con Selly estaría llegando a su fin. De hecho, algunas páginas que se dedican a transmitir y anunciar noticias sobre todo lo que tiene que ver con universitario de deportes ya dan la contratación de Selly como algo oficial. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para que algo todavía sea oficial tiene que ser anunciado por las páginas del mismo club. En este caso me atrevo a anunciar la llegada de Yuriel Selly debido a que un periodista en el cual en lo personal me parece que es bastante confiable como lo es nuestro amigo Nico Wu, ha publicado en sus redes sociales que Yuriel estaría llegando en el transcurso de los próximos días al club. Así que finalmente universitario en los próximos días podrá tener su plantel completamente cerrado, al menos para todo lo que tiene que ver con la primera parte del campeonato. Y tú hincha merengue, ¿qué opinas de las últimas contrataciones que está haciendo universitario?